Bueno, buenas tardes para todos. Como sabrán, hemos tenido una jornada muy intensa con los señores ministros del Marcosur y Estado Asociado Chile y hemos trabajado, realmente ha sido una jornada presencial y productiva muy importante. Acá los elementos que tenemos para destacar de esta reunión es la construcción de un posicionamiento regional sur con pistas a la OMS. Tratamos diversos temas, sobre todo la armonización de reglamentaciones a nivel de fronteras, el tema del acceso a la vacunación con mayor equidad, la vacunación en fronteras, las epidemias estacionales de virus respiratorios, la importancia de los planes de vacunación regulares, y algunos temas que realmente son muy significativos, como por ejemplo la capacidad productiva de vacunas de ARN mensajero de la República Federativa de Brasil y de Argentina, que están muy avanzados en su desarrollo e implementación, lo que van a asegurar la soberanía regional en materia de vacunas. Como ustedes saben, esta plataforma no solamente sirve para coronavirus, sino también para diversos tipos de patógenos. No se agota en el coronavirus. Este trabajo en bloque, además, nos lleva a establecer, y después los ministros abundarán, pero en un estadio en el cual la pandemia aún no ha terminado, y después se los abundarán, y elaboramos de alguna manera una estrategia de transición en este tema. Y reconocemos en Brasil que ha asumido el Buró del Órgano de Negociación Intergubernamental para el Tratado de Futuras Emergencias Sanitarias y el Reglamento Sanitario Internacional, en un trabajo que va a llevar más de dos años. Sin más, le cedo la palabra a la señora Ministra de Salud de Argentina, mi amiga Carla Bessotti. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes a todos y a todas, a los y las colegas. Es muy importante esta reunión. Hablábamos durante la reunión que tuvimos varios encuentros al principio virtuales, y ya es el tercer encuentro presencial, con lo que eso significa para no solamente cada uno de nosotros y cada una de nosotras, sino también para la situación epidemiológica y el reinicio y poder retomar actividades presenciales con los equipos técnicos que hacen un trabajo muy importante en relación a la generación de consensos entre cada una de las reuniones. Hablamos de vacunación anti-COVID-19 y la importancia de poner en valor lo que es nuestra región, lo que es el Mercosur en relación a Latinoamérica y también Sudamérica, en relación a la confianza de las vacunas, ya que somos el continente que ha tenido mayor impacto en la pandemia y junto con África ha tenido menos acceso a las vacunas. Sin embargo, América del Sur es el continente que más ha avanzado en vacunación gracias al recorrido técnico, los problemas de empleo de inmunizaciones, el trabajo que se ha hecho para poder acceder a las vacunas a pesar de las dificultades, nuestros vacunadores y vacunadoras y la confianza de la población en las vacunas. Poner en valor eso, poner en valor las coberturas, la vacunación de nuestros países, decir también que hay mucho por hacer para favorecer el acceso de las vacunas en Latinoamérica y que estamos en un momento distinto, que es mejor, pero como lo dijo el Ministro de Salud de Uruguay, con circulación de otros virus respiratorios, con una... en el hemisferio sur, el inicio del otoño e invierno, los fríos, hay que diferenciarnos siempre del hemisferio norte y de las acciones que toman los países del hemisferio norte que a pesar de estar saliendo del invierno en algunas regiones están deteniendo el descenso, incluso aumentando los casos. Entonces, lo dijo Daniel, la pandemia no terminó, tenemos que fortalecer la vacunación, los refuerzos, fortalecer la vacunación del calendario, trabajar fuerte en la vacunación contra virus respiratorios y sobre todo sostener los cuidados que son, en consenso también de los cinco países, el aireamiento de los ambientes, el uso de tapabocas, el lavado de manos, si tenemos algún síntoma, no evitar el contacto con otras personas. Hacer hincapié en el rol de Brasil para coordinar el tratado y también en la importancia, fortalecer las capacidades de producción regional, no solo para vacunas, sino también para tratamientos, otros insumos, más allá del SARS-CoV-2 y de la COVID-19. Así que el trabajo que estamos haciendo también para simplificar la circulación en fronteras y muchísimas otras cosas, siempre es muy productivo encontrarnos, agradecerle a Uruguay la hospitalidad y a Paraguay la presidencia y darle la bienvenida a Begoña, que es la nueva ministra de Salud de Chile, una mujer más en el Mercosur también en su laboral noticia. Muchísimas gracias. Continuará con su exposición el señor Ministro de Salud de la República Federativa de Brasil, Marcelo Grillo. Agradezco a un colega y amigo Daniel Salinas, a un Júlio Bova, presidente, pro-tempore y ministro del Mercosur, a la ministra Carla Bisotti, a nuestra colega, a los nuevos integrantes aquí, María, ministra de Salud de Chile, a nuestra región, la América del Sur, a partir del segundo semestre de 2021, hemos experimentado un momento de más equilibrio epidemiológico, fruto, como ya fue dicho, de nuestra campaña de vacina, de la fuerte tradición de nuestra población en buscar estas vacinas, y con esto tenemos hoy un escenario decrescente de casos en nuestros países, en Brasil, que es el país mayor del bloco, un país de dimensiones continentales, nosotros ya tenemos estados y en las grandes ciudades, donde tenemos una situación bien avanzada en el control de la pandemia, y es claro que la definición de pandemia es dada por la Organización Mundial de la Saúde, pero en los países soberanos, ellos tienen peculiaridades propias y ambientes epidemiológicos propios, en que estas medidas, llamadas medidas no farmacológicas, ellas son flexibilizadas, ya comenzan a ser flexibilizadas, y nosotros estamos buscando una transición de este cenario, de tal sorte a mantener las políticas públicas vigentes, de tal sorte a no suspender las acciones que han sido muy bien sucedidas, como la campaña de vacina. Es una licción para todos nosotros, la necesidad de fortalecimiento de sistemas de salud y de acceso universal, ampliar nuestra capacidad de vigilancia, sobre todo en nuestras fronteras, que son muy amplas, y ahí el cuidado no es solo en relación a COVID-19, más en relación a otras doencias evitables por vacina, ejemplo del sarampo, la febre amarela, en fin, aciones que ya tenemos hecho a lo largo del tiempo que necesitan ser fortalecidas, bien como, como ya fue salientado por el Daniel, la necesidad de fortalecimiento de nuestros complejos económicos y industriales de salud para que tengamos un acceso más replicativo y igualitario a más insumos como vacinas, otros medicamentos que son importantes en enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, de tal sorte que salimos de este escenario pandémico lo más rápido posible para que nuestros países puedan seguir en dirección al su grande destino como países muy importantes de las Américas, particularmente de la América del Sur. El Brasil se siente muy honrado en representar no solo la América del Sur, más todos los países de la América y el organismo internegociador de la Organización Mundial de Saúde para la evaboración del nuevo tratado de pandemia, como ya fue salientado, que no va a terminar este año, é una iniciativa que debe se prolongar hasta el año de 2003 y nosotros estamos aquí en el Mercosul muy unidos con este propósito. El Mercosul es una herramienta extraordinaria de integración y tiene mostrado su valor en las últimas tres décadas. Tuvemos un trabajo hoy muy delicado, ya es la tercera reunión presencial desde el retorno de estas actividades, primero en Brasil, segundo en Argentina, ahora en Uruguay, y ha sido una experiencia muy buena para todos nosotros. Y yo tengo certeza que juntos vamos superar esta emergencia sanitaria lo más rápido posible. Bueno, muchísimas gracias, primero por la invitación, en este espacio, Chile está ahí asociado, y nosotros tomamos la decisión de ser el primer viaje, estábamos en la primera semana de gobierno y decidimos acompañar esto. ¿Y por qué lo decidimos? Porque la mirada que tenemos sobre las necesidades sanitarias de Chile, con quién queremos aprender de lo que nos ha ido pasando en pandemia, con quién queremos colaborar en primera instancia, son con los países latinoamericanos y los países del sur. Entonces nos pareció que era una señal, una señal de cómo nos vamos a mover en los temas de salud y con quiénes vamos a empezar a trabajar. Así que muy contenta en la reunión, hay varios conceptos que me parecen que son muy interesantes, hemos avanzado en la discusión de lo que le hemos llamado autosuficiencia sanitaria, que es la posibilidad de la producción de vacunas, medicamentos, de conversar sobre temas de regulación de aquellos con las entidades reguladoras de América Latina, ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo, por cierto, en cómo hacer la investigación para realizar estas producciones de productos tan sensibles como las vacunas, con el objetivo, como señalaban los otros ministros, que tiene que ver cómo nos hacemos cargo también los países del sur. ¿Cierto? De la inequidad en nuestro continente. Esto de solo un 13% de la población de América Latina recibió la vacuna. ¿Cómo nos hacemos cargo? Y entonces, esa conversación es estratégica, es potente. Las otras conversaciones que se dieron de comunicaciones, de riesgo, de cómo mejoramos, de cómo aprendimos de lo que nos fue pasando, cómo vamos a seguir, cómo vamos a ir coordinando la mirada de cada uno de nuestros países en los temas de pandemia, me parece que es lo mejor de las posibilidades, porque nosotros sí nos parecemos. O sea, lo que nos pasa a los chilenos, a los argentinos, a los uruguayos, a los paraguayos y a los brasileños, desde el punto de vista cultural, de cómo enfrentamos las cosas, nos parecemos lo suficiente como para que podamos aprender de lo que estamos haciendo bien y qué cosas tenemos que mejorar. Así que me verán en esta reunión con estos colegas y vamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, queridos colegas, todos. De todo, aprovecho el espacio para expresar las congratulaciones a la República de Uruguay, a la persona del ministro Salinas, por haber alojado a la cuarta reunión extraordinaria del ministro de la Seguridad del Mercosur y Estados Asociados, que se caracterizó por la participación plena de los estados parte del Mercosur y de los estados asociados muy importantes en el proceso de integración como es la hermana República de Chile. Asimismo, el reconocimiento a los demás actores claves como la Organización Panamericana de la Salud, entre otros, que con esta reunión dan fe de la importancia de este espacio regional de integración en materia de salud. Me complace afirmar como Paraguay que este semestre ejerce la presidencia en ProTempo en el Mercosur, que la reunión de hoy permitió avanzar y consolidar esa mirada conjunta y compartida entre las principales autoridades sanitarias del bloque regional sobre la pandemia del COVID-19, su situación y las perspectivas regionales para su mitigación en el actual escenario epidemiológico. Pero además del COVID-19 abordamos aquellas cuestiones y eventos que deben reposicionarse en las agendas de los países y que representan un riesgo latente y permanente para la región como las demás inmuno prevenible y las agudilosis. Hemos reafirmado que Mercosur es el espacio por excelencia para definir estrategias regionales para su implementación en nuestros países y los países de la región asociada a Mercosur. Estuvimos hoy para definir algunos lineamientos de trabajo en temas relevantes como el tránsito regional y de fronterizo, las estrategias conjuntas en zonas de frontera, la búsqueda de estrategias para una mayor producción y accesibilidad a medicamentos e insumos en la región y por sobre todo la revaloración en el Mercosur de un eje fundamental de la salud pública como lo es la promoción de la salud. Considerando que el COVID-19 sumado a las cuestiones relacionadas al medio ambiente y a los determinantes de la salud representan la necesidad de impulsar la salud en todas las políticas como un tema central. Por último, quiero significar la importancia del Mercosur y su participación en las mesas de discusión de salud global como la ONS llevando la voz y la posición de esos espacios en atención a la experiencia y las particularidades en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Agradecemos a la prensa por la cobertura y abrimos a partir de este momento un espacio de preguntas sobre los temas que convocaron dicho encuentro. Solicitamos a los periodistas que se presenten con nombre y medio al que pertenecen y realicen por favor una sola pregunta. Buenas tardes para todos. María Eugenia García Canal 12 Telemundo. Un placer. Les consulto porque el ministro de Uruguay Daniel Salinas hacía referencia a que se había elaborado un documento entre todos los países de coordinación de cómo se va a trabajar de cara a la pandemia y otras epidemias que puedan llegar a surgir. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cuáles son algunas novedades de esta coordinación que nace de este cuarto encuentro? Muchas gracias. Vamos a acceder de la palabra a Keiroga que es el coordinador de la respuesta de la intervención. Aguanta el micrófono. La realidad no nasce ahora. Son las acciones que nos ayudamos mutuamente. Quiero destacar que Uruguay nos ayudó em 2020. Ajudó com insumos estratégicos como o chamado kit de intubação porotraqueal. Como destaquei na minha fala hoje vivemos um momento epidemiológico mais confortável e já traçamos aqui estratégias de transição para um contexto epidemiológico fora do ambiente pandêmico para que possamos voltar a uma vida normal. O Brasil como representante das Américas o tratado das pandemias que será discutido na OMS vai representar uma posição do nosso país mais uma posição conjunta de todo o bloco do Mercosul mas também de todos os países da América. Dois pontos principais fortalecimento dos sistemas de saúde de acesso universal e aumento da capacidade de resposta dos nossos complexos econômicos industriais da saúde. Brasil e Argentina já haviam sido escolhidos pela Organização Mundial de Saúde como hub produtor da tecnologia do MRNA o que se soma a nossa capacidade instalada tanto Brasil e Argentina eles já têm uma capacidade de produzir não só vacinas contra covid mas outras vacinas e é justamente esse esforço conjunto que transmitirá segurança para a nossa população e confiança para que possamos encerrar com essa emergência sanitária e ter a capacidade de enfrentar os mesmos problemas de centro da saúde pública que não são poucos doenças crônicas não transmissíveis que foram negligenciadas durante a pandemia doenças negligenciadas que foram mais negligenciadas ainda e a resposta para essa capacidade de resposta maior é o fortalecimento do sistema de saúde de acesso de acesso de unidad de acesso de acesso por aqui Daniel Rodríguez do subrayado canal 10 a pergunta é actualmente os países têm diferentes requisitos de ingresso com respeito a vacunación de covid-19 ou um test que se pide para o ingresso a pergunta é se vai unificar isto a corto prazo entre os países se vai manejar un criterio único ou similar para o ingresso foi um dos temas da reunião de hoje Se debatió intensamente, se hizo un análisis comparativo y se va a trabajar para converger en una, digamos, una armonía en el sentido de tener los mismos requisitos. Por supuesto que cada país igualmente mantiene su independencia porque hay que reconocer que quizás no todos estemos en la nueva etapa. Estamos en una etapa parecida, según el resumen que hicimos, entonces da para ir armonizando esos requisitos de ingresos, sobre todo en un momento que todos estos países que estamos sentados aquí en la mesa tenemos un muy alto porcentaje de la población vacunada o inmunizada. O sea que es muy augural ese inicio para la región del Mercosur. ¿Cuándo? No, esa es la pregunta, la sellada, ahí está la independencia del país, ¿verdad? Queda, por favor, una sola pregunta por un tema de horarios y vuelos de los niños. Por aquí, por aquí, Joaquín Pisa de Radio 970 a Universal. Hablaban también del tránsito fronterizo y de algunas medidas que se podían llegar a tomar ahí unificadas. Más allá de esta medida de los test de antígenos que repetía, que es otra de las medidas que se toma en la frontera, ¿qué otras medidas se prevén para el tránsito fronterizo que a veces tiene medidas distintas a las que son el tránsito, por ejemplo, en vuelos? Bueno, una de las cosas que nosotros estuvimos charlando y pusimos en común es cómo podemos fortalecer la comunicación en relación a que con el avance de las coberturas de vacunación tenemos que poner el foco fuera del número de casos. Eso es muy importante y en relación a eso, trabajar, ya se está escuchando hablar de pandemia, endemia. El otro concepto grande es que todo esto va a ser un proceso, el pasaje a la información semanal en lugar de diaria y a la vigilancia de virus respiratorios. Es una tendencia que cada uno de nuestros países está trabajando y que como región estamos también posicionando en relación a seguir los cuidados y esto viene a cuenta de que a medida que eso vaya sucediendo, los requisitos en relación a los testeos y en relación a los controles en el tránsito fronterizo se van a ir simplificando porque uno toma las medidas para lograr un objetivo y la región, nuestra región ha tomado las medidas, primero para retrasar el ingreso del SARS-CoV-2 y poder fortalecer nuestros sistemas de salud y eso también lo hablamos, la verdad es que hemos podido dar respuesta desde nuestros sistemas de salud a la pandemia, un aumento muy importante del número de casos con un requerimiento muy importante del sistema de salud y también en la segunda instancia las medidas que se tomaron en fronteras fue para retrasar el ingreso de la variante Delta que sabíamos que era más transmisible y también tenía más letalidad y tenía más severidad. Por lo tanto nosotros vimos un gráfico que es muy impactante en relación a que nuestra región logró retrasar el ingreso de Delta para vacunar y cuando Delta era predominante no tuvimos un aumento del número de casos, no tuvimos la tercera ola que tuvieron los países del hemisferio norte, si ustedes se fijan las curvas de varias regiones de la OMS tuvieron 4 o 5 olas y nuestra región, nuestros países con las dificultades que sabemos que tenemos tomamos las medidas para retrasar Delta, vacunar y no hemos tenido una ola muy importante de Delta como han tenido otros países. Entonces en ese contexto y teniendo en cuenta que las medidas se toman por un objetivo, cuando ya estamos transitando una vigilancia de virus respiratorios, cuando tenemos tal cobertura de vacunación que nos hace saber que a pesar del aumento de casos de Ómicron es o no atencionado el sistema de salud, la necesidad y la rigidez en los controles fronterizos se va diluyendo y ese es el proceso que hablaba también el Ministro y que vamos a ir transitando. Por supuesto que es dinámico, por supuesto que lo evaluamos permanentemente porque también pensamos que con el invierno la presencialidad, el aumento del número de casos se pueda dar, pero por eso queremos corrernos del contar el número de casos y no ir viendo las hospitalizaciones por SARS-CoV-2 y la atención del sistema de salud porque vacunamos no para que no haya virus sino para que no haya hospitalizaciones y fallecimientos. Así que entre todos y todas, los Ministros, el equipo de salud, la ciudadanía y los medios vamos a tener que ir transitando ese proceso. Agradecemos entonces la presencia de los señores Ministros y señoras Ministras de Salud que han llevado adelante junto a sus delegaciones una extensa jornada de trabajo y damos de esta forma por finalizada la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos por participar. Hasta la próxima.